hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Heidi por si usted no me conoce si esta es su primera vez por aquí pues bienvenido también invitarles a suscribirse en este botoncito rojo y activar la campanita para que esté atento a todo lo que pasa en este canal si le llamó bastante la atención de lo que le puse en el título y la imagen cree que es falso la verdad por eso usted está aquí porque le interesa saber cómo yo logré eliminar mis manchas en tan solo un mes vamos a empezar con el vídeo porque no quiero darle largas ni hablar muchísimo ni redundar mucho porque es importante esto que les voy a decir y si usted también está padeciendo de este tipo de manchas de sol melasma y esas cosas pues puede que le interese y quién sabe si también le funcionen los productos que yo utilicé vamos entonces a empezar con el vídeo brevemente quiero contarles mi historia o sea lo que a mí me pasó porque quizás a ustedes pueda pasarle y de alguna manera si no le ha pasado que lo eviten porque realmente es muy feo el hecho de tú tener manchas en la cara tú sabes tu cara es tu presentación y tú no sabes ni siquiera cómo ocultarla es bien difícil y yo diría que te acompleja a mí me acomplejó bastante de verdad le digo que tuvo unos meses diría que casi un año en este tormento que me afectó mucho gracias a dios para eso existe el maquillaje uno puede camuflajear esos pequeños detalles que uno tiene pero tú sabes que muy en el fondo están cuando te lavas la cara cuando te descubres la piel que lo ves de nuevo viene esa sensación de frustración para empezar les digo que yo siempre uso mi filtro solar pero un tiempo para acá lo hago de una manera un poquito más consciente porque yo lo usaba lo aplicaba en la mañana y ya pero el filtro solar se debe de retocar cada dos horas es lo ideal porque obviamente la eficacia va bajando a medida que va pasando el tiempo las luces led el sol todo eso contiene rayos ultravioleta que le hacen mucho daño a tu piel no es tan solo las manchas sino también el signo de envejecimiento te lo aumenta ya para explicarles lo que me sucedió de casi un año para las vacaciones de semana santa del año pasado yo tuve un sitio donde había mucho sol había piscina y tuve bastantes horas expuesta a los rayos del sol pero usé mi protector según me dijo la dermatóloga ya tenía estas manchas que venían subiendo pero la última exposición fuerte que tuve el sol fue la que como que las terminaron de sacar la que les expuso totalmente al exterior sucede antes yo iba a la playa una piscina y yo entendía que coger sol en la cara que me pusiera totalmente roja por aquí era como lo mejor como que se me notara que yo estaba bronceada porque soy súper blanca se verá que yo tomé sol y eso era un error catastrófico yo recuerdo que en esos momentos como me quemé no se notaba pero cuando llegué a la casa que los días pasaron que ya se me fue lo del bronceadito lo de rojito de la cara estas tremendas manchas aquí yo entonces imaginan lo mal que yo me sentí eso fue horrible porque mi cara que siempre estuvo bien limpiecita yo tengo manchas de acné no tengo marcas no tengo pecas quizá unas que otras pero muy mínimas oigan eso fue terrible lo digo con el corazón se imaginan en ese momento lo que yo sentí pero a la vez creé conciencia para que empezaron a cuidarme de manera más consciente más verte consistente y a una matóloga me hicieron las evaluaciones del lugar y todo eso me explicó realmente la situación en la que yo tenía indicó una serie de productos dijo una rutina de cuidado de la piel que debía llevar básicamente lo mismo que yo hacía exfoliarme la piel de dos o tres veces a la semana usar un protector solar mi crema ventante para el día y mi crema también para la noche en el área del contorno de los ojos limpieza etcétera etcétera pero adicional a eso me le agregó unos productos para el tratamiento de las manchas los cuales no me hicieron nada absolutamente nada lo tuve usando alrededor de tres meses de manera constante había uno para la noche uno para el día y eso era ahí 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 mi filtro mi crema todo y nada mancha seguían no se borraba yo no uso base por lo menos en el día a día pero para las ojeras uso corrector como las manchas yo las tenía por aquí me las cubría con el mismo corrector se usaba un precorrector este de él que como naranjadito me lo colocaba y luego el corrector y eso me lo descubría perfectamente de hecho a mí no se me notaba quizá ustedes me veían en los vídeos y los vídeos que yo grababa y eso no se me veía nada porque me las cubría bastante bien y gracias a dios tampoco eran como tan tan notable tan fuerte pero yo sí me la notaba o sea yo me veía en el espejo lo primero que veía era la mancha este lado no se notaban tanto pero de este lado tenía una bastante grandecita como uno de ese tamaño más o menos como hay ese tamaño de hecho quizás cuando les grabé vídeos de maquillaje que ustedes se fijan bien se nota la sombrita por aquí antes de aplicarme todo el maquillaje cuando tenemos bastante luz muchas veces hay puntos de la del rostro que se aclara quizás no se notaban tanto por ejemplo ahora yo les estoy grabando frente una ventana con luz totalmente natural si se fijan solamente me notan las ojeras que por eso no me quise poner nada de maquillaje no tengo nada simplemente labial de mis dejas y un poco de máscara pero en cuanto a todo el rostro yo no tengo absolutamente nada puesto lo que hice así para que ustedes puedan ver como prueba de lo que les estoy diciendo que estos productos que utilicé si me ayudaron totalmente a eliminar esas manchas todavía le queda una mínima 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 cosa de este lado que quizás ustedes dirán bueno heidi pero estás exagerando porque no se ve pero si está ahí es una cosita chiquitita pero ya prácticamente se ha borrado todo ya para hablarles de los productos que utilicé señores esto que les voy a decir les digo yo los probé bajo mi propio riesgo que son productos que no fui un médico me lo recomiendo nadie si los compré por internet vi muchas reseñas sobre personas con testimonios reales de que si les probó testimonios de pruebas de fotos de antes y después y todo eso yo investigue bastante los ingredientes del producto no me podía arriesgar a usar algo que pudiera en cierto modo dañarme mi piel cosa que yo la considero que está muy bien me eduqué bien sobre los productos y luego me animé a comprarlos el precio me sorprende muy económico para el resultado que te da te digo yo estoy aquí hablándole de mi experiencia le estoy hablando de cómo me funciona a mí si usted le interesa probar ya lo haría a su conciencia o sea lo que usted considere yo si les hablo de que a mí me resultó y de que a mí gracias a dios nada absolutamente nada en mi rostro me causó estos productos que yo le estoy hablando los tengo por aquí y son estos dos el primero es éste es un firme es ácido cógico con chico bueno pero este es un sírm que lo que hace es que te ayuda a renovar tu piel te ayuda es como si fuera un peeling te hace como un peeling en la piel y eso te va ayudando a ti a eliminar esa piel muerta y empezar a sacar la piel buena esa piel bonita que me sacarlo para que te lo vean aquí está mírenlo ahí éste lo utilicé solamente tres gotitas todas las noches en todo mi rostro yo me lo aplicaba así así y así hasta que se absorbiera se absorbe súper rápido no es nada grasoso la piel se siente bien no se siente incómoda ni nada de eso ni que te jala y el efecto como en tres días empiezas a ver que la piel se te empieza a descamar no tienes que tener nada de miedo porque esa es la función del producto tú lo que vas a usar es exfoliante que te veas así por ejemplo cada dos días te exfolias la piel y te vas eliminando toda esa piel muerta y tú vas a notar la diferencia fuertemente de que la piel que viene es una piel muy bonita iluminada se lo digo en serio acompañado de eso esta crema blanqueadora que es ésta también de la misma marca el aire está la cajita aquí atrás tiene una fotito de que lo que hace el antes y el después de la presentación no tiene como tanto producto pero con un poquitito que tú te pones se distribuye bien en la piel y que sucede esto lo uso solamente en las áreas que a mí me interesa blanquear dígase donde tenía las manchas que era aquí yo me puse un poquito en la nariz y en la varilla que era supuestamente donde estaban las otras manchas que yo nunca me veía pero que los médicos y me dijeron que estaban ahí esto si al tercer día vas a sentir como que te arde un poquito eso es normal lo decía que es como cuando el producto empieza ya como a hacerte efecto pero no pasa nada ahora si tú tienes muy sensible yo no te recomendaría que lo utilizará porque sé que las pieles reactivas suelen a salirles ronchas a tener rosácea y esas cosas entonces yo no me atrevería a recomendarle a nadie con piel muy sensible este tipo de producto pero es normal es normal sigue el pequeñito de ardor luego del tercer cuarto día ya se te va a pasar de hecho yo lo sigo aplicando y yo no siento absolutamente nada en mi piel después de cómo es su aplicación pues sencillo la recomendación que dicen es usarla en las noches si las usas en el día ambos productos lo ideal es que te pongas protector solar pero en el caso mío yo preferí mejor hacerlo de la noche porque así no corre el riesgo de que de aquella razón se me olvide el protector aunque realmente eso no pasa pero todo es posible entonces correr el riesgo de que tenga algún tipo de reacción extraña por estar expuesto al sol o eso preferí mejor usarlas en las noches primero uso el serum me lo aplico como les expliqué y luego me pongo la cremita en las áreas que me interesa y listo eso se absorbe entonces al otro día de la mañana me lavo bien la cara eliminó cualquier rastro de producto que pueda quedar para entonces empezar con mi rutina normal de belleza de cuidado de la piel o de maquillaje y en la mañana usando siempre mi protector solar esos señores no se me olvide yo creo que a mí no me volverá a pasar otra situación como esta de las manchas tengo la foto por aquí la primera semana vi un tanto de diferencia pero ya en una semana fue que yo dije no es increíble o sea a la segunda semana ya yo estaba mirando los resultados ve totalmente opaco la la mancha y se ve que va disminuyendo cada día se ve más clara la tercera semana apenas se veía y ahora la cuarta semana que es la foto del día de hoy esta me la tomé esta mañana acabado de levantar prácticamente desapareció o sea estos productos salvaron mi vida o sea convencida de que funciona porque funcionaron en mí estoy feliz estoy feliz le digo que probé productos mucho más caros y no me hicieron absolutamente nada absolutamente nada no me probaron no me funcionaron no me hicieron nada las manchas estaban ahí y no se borraba por eso les digo que esto cambió mi vida donde las compré bueno los compré en aliexpress ustedes dirán bueno con este tema de china ahora yo no me voy a animar a comprar nada bueno cuando yo los compré no estaba absolutamente nada de esto del coronavirus lo pude comprar bien pero de todas maneras yo les voy a dejar el enlace por les interesa porque realmente el hecho de que esté esa situación para allá no significa que tu paquete venga infectado de coronavirus por el momento nadie ha dicho que a hay un caso de de contagio porque porque paquetes que tú hayas pedido a china o mucho menos o sea no creo les dejo el enlace si les interesa ustedes chequeen vean los reviews del producto vean los testimonios de las personas vean los ingredientes que son ingredientes naturales que tiene y hagan como yo investiguen edúquense una recomendación súper grande que les doy mantengan siempre una rutina constante de cuidado de la piel no es que hoy me voy a poner esto y ya se me va a olvidar y que mañana no lo hago mañana si lo hago o sea siempre es muy importante mantener rutina constante los cambios se ven con eso si no tienes una rutina constante lamentablemente si te la pusiste hoy te la no deja poner de mañana no vas a ver el cambio yo soy la muestra viva de eso que le estoy diciendo o sea miren no está nada yo espero que les sirva de ayuda si tienen este mismo salvario como lo tuve yo peben que no se pierda nada en hacerlo de igual manera decirle que espero que les haya gustado que si es así no se olviden de regalarme mi like también de invitarles a pasar por mis redes sociales principalmente instagram esta que está por aquí que es donde estuvo más contenido y hago muchos vídeos por y gtb su stories y toda la cosa entonces pasan para allá y de una vez que me dejan el fondo también de invitarles a suscribirse si no lo han hecho si esta es su primera vez por aquí y dijo bueno vamos a quedarnos en casita pues solamente tiene que darle clic a este botoncito que está debajo de este cuadro de vídeo espero volvemos a ver pronto en otro vídeo les quiero muchísimo y ser hasta entonces besos